Quizás me quejo demasiado, pero me tienes hechizado Hoy me pesa tanto no tenerte aquí a mi lado Es tan raro, me siento triste y a la vez contento Es mejor no darle vueltas, yo te juro que lo intento Y solo pienso en ti mientras sonrío A veces te imagino tanto y tengo escalofríos Y me da igual toda esa distancia que separa nuestras manos Si tengo en mente cuando nos besamos Y te echo tanto de menos que a veces tiemblo No me hago a la idea de no verte en tanto tiempo Porque te necesito y la ansia me quema Y no vivo con normalidad si no te tengo cerca Cada mañana mi almohada empapada exclama Otra noche menos pa' verla y poder tocarla Y es que este canto es de otro lobo solitario Si miras la luna verás mis ojos reflejados Yo tengo la mitad de mi vida si no estás Solo necesito tu luz en la oscuridad Depéndote de mi hielo lejos quito Yo tengo la mitad de mi vida si no estás Solo necesito tu luz en la oscuridad Depéndote de mi hielo lejos quito Quizás no sea la mejor canción que tenga Quizás merezca esto solo pa' que aprenda Y te lo escribo pa' que tengas siempre claro Hago esta canción porque me tienes hechizado Yo tengo la mitad de mi vida si no estás Solo necesito tu luz en la oscuridad Depéndote de mi hielo lejos quito Yo tengo la mitad de mi vida si no estás Solo necesito tu luz en la oscuridad